La ley Micaela fue sancionada en el año 2018, fue gestada a partir del movimiento que dio pie, fue el movimiento Ni Una Menos, a partir del 2015, a partir de las mujeres asesinadas y en particular la ley Micaela, Micaela García, que lleva su nombre, se debe al asesinato, el femicidio de Micaela en el año 2017. Este movimiento, sumado también a la denuncia de Telma Fardín en su momento, dio ese marco, y decimos el marco político, histórico, que se da en un país cuando va a surgir una ley, cuando se va a sancionar, se va a aprobar, se va a promulgar, porque ese marco le da sustento, le da fortaleza y a partir de ahí tenemos la obligación de capacitar a las personas que conforman los tres poderes del sistema ejecutivo, legislativo, judicial en particular, porque la ley Micaela tiene que ver con que no hubo una mirada de género puesta ahí en un profesional, en este caso de la policía, que podría a partir de haber receptado esa denuncia, como dice el papá de Micaela García, si él hubiese actuado con perspectiva de género, bueno, quizás Micaela hoy estaría entre nosotras y, bueno, esa lucha y lo que conllevaba Micaela como bandera, bueno, es lo que hoy está aquí y, bueno, y haciéndose efectivo. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Y el objetivo tiene que ver con empezar a desandar, a romper esos estereotipos de género que son estas asignaciones culturales que llevamos ya casi como parte de nuestra piel, en el proceso de socialización genérica desde que nacemos y nos vamos constituyendo en varones y mujeres. Estas asignaciones de roles hacen que en esta sociedad que es regida por un sistema patriarcal, hace que las mujeres estemos en desigualdad de condiciones. Entonces, el romper, el desandar, la palabra esta que decimos de construir, analizar críticamente, porque la perspectiva de género me dice voy a mirar y analizar críticamente estos estereotipos sociales construidos para no seguir repitiendo. Y luego para que, luego, y también importante que no haya mujeres víctimas de violencia, que no haya más mujeres asesinadas por cuestiones de género, por el hecho de ser mujeres. Respecto a los ejes centrales de la capacitación. Vamos a trabajar el marco de los derechos que tenemos en nuestro país, en Argentina, la ley Micaela, que da pie a esta capacitación, pero también todo el otro marco normativo que tenemos en nuestro país, que es fuerte, es potente, que tenemos que estar orgullosos y orgullosas de tener este marco legislativo que tiene que ver con la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, la reforma del Código Civil también, con perspectiva de derechos, todo el marco normativo, la ley de protección integral para prevenir y erradicar las violencias hacia las mujeres. Y a partir de ahí, mirar y analizar esta perspectiva de género y luego poder hablar de los tipos de violencia, ya enfatizando un poco más en el marco de la ley 26485. Gracias. Gracias.